En este país me deja el sol, me levanta Nace la copla y la danza del oriente y la llanura El mar y la serranía de Guayana y Occidente El mar y la serranía de Guayana y Occidente El mar y la serranía de Guayana y Occidente El mar y la serranía de Guayana y Occidente El mar y la serranía de Guayana y Occidente El mar y la serranía de Guayana y Occidente El mar y la serranía de Guayana y Occidente ¡Bravo! ¡Bravo!